La Clave es presentado por Tigo, el centro sos vos. Bueno, buenas noches. La economía paraguaya tiene un triplo. Por un lado están los negocios agronegocios, por otro lado están los servicios y por otro lado están la industria y el comercio. Bueno, de hecho el comercio es un servicio. Hoy vamos a hablar con una de esas patas, con el responsable en el gobierno nacional de una de esas patas. Ministro Gustavo Leite, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Un gusto estar contigo y saludos a la audiencia. Buenas noches. Bueno, ministro, quiero arrancar contigo por la parte que todo el mundo se pregunta. Y la ecuación que se hace la gente es sencilla. Dice, ¿cómo puede ser que el combustible cueste casi igual, un poco más, pero un poco no más, que cuando el barril estaba a 110 dólares, el barril de petróleo, y ahora que está en 31, creo que ayer cerró en 32, nos cuesta también tres veces más barato el combustible de Paraguay y los precios están ahí nomás, un poco más, pero ahí. ¿Cómo puede ser eso? Porque el crudo es un componente muy importante, pero no es lineal. Hablábamos fuera de cámara antes que si hubiera sido así, en Estados Unidos el combustible hubiera costado igual que en el año 2003. Y no es así. En Estados Unidos el diésel común, un estudio que tenemos hecho recientemente en el ministerio, cuesta 48% más. Yo quiero decir que los estudios tienen que hacerse, y hablamos incluso de hacer un estudio, abrir las puertas, que los técnicos del ministerio trabajen con los técnicos del canal, de tu programa, de los que vos designes para poder determinar esto. Pero hay una realidad. El diésel común que nosotros usamos hoy en Paraguay, que cuesta 4,290 guaraníes el litro, es el mismo diésel que era premium en el año 2013 y costaba 7,300 guaraníes el litro. Tiene 50 partes por millón. Este gobierno ha hecho un gran trabajo. Hace tres años. Ni eso, dos años y medio. Agosto 2013 valía 7,300 guaraníes el litro. Discúlpeme la gente de Petrobras, no es un tema de hacerle propaganda y demás, pero el podio de Petrobras valía 7,300 guaraníes el litro, tenía 50 partes por millón de azufre. Hoy el diésel común de Paraguay tiene esas especificaciones técnicas. Hemos bajado 50 veces el tenor de azufre. Es un combustible totalmente menos cancerígeno, menos poluyente. Euro 4 es el mismo combustible que se usa en Europa. Nosotros hemos hecho grandes avances, entonces hay que comparar perro con perro. Y también hay otra realidad. En el año 2003 Petrobras refinaba el 20%. Entonces su crudo le rendía más. Hay muchas variables. Petrobras fue, yo no sé si a propósito, pero Petrobras fue muy mal manejada y eso dejó espacio para que en ausencia de regulación probablemente el consumidor quede fuera de protección. Nosotros tenemos una conciencia hoy, si yo no cumplo la ley del ministerio soy un mal ministro y la ley me obliga a mí a regular la actividad de economía. Y el combustible es transversal, es tipo el pasaje, es tipo la electricidad, tipo los servicios básicos. Así que nosotros hemos hecho un gran trabajo, hermano. Y te digo más, tenemos que comprar siempre dólar. El combustible se compra en dólares. En Paraguay el diésel común, sin contar que de mejor calidad, bajó 39% en dólares desde agosto del 2013. En Alemania bajó 31% y en Chile 29% en dólares, que son países creo que un poco más serios que el nuestro o que donde se puede decir que hay... Pero no son los componentes de impuestos. Da igual eso. Es al público. A Paraguay todavía no suba. Es al público. Es al público. Vos sí, vos sos público, a vos no te interesa impuestos. Y si fuera impuesto... A lo mejor el impuesto del combustible ahí pudo haber subido. Puede ser, pero si fuera impuesto, más todavía a favor de Paraguay que tiene menos impuesto que no tenemos luego mucha alternativa. Otro de los temas que a lo mejor vamos a hablar. Paraguay no tiene chance. Al ser un país mediterráneo, nos cuesta 60 a 70 dólares entrar y salir por tonelada al mundo. Somos un mercado de 7 millones de habitantes, tenemos que jugar al mundo, tenemos que ser competitivos. Para ser competitivos tenemos por el lado del régimen laboral, por el lado de impuestos y por el lado de laboriosidad de los paraguayos. Ese es el combo que hoy está trayendo a paraguayos y a extranjeros a invertir en Paraguay. ¿Qué áreas, por ejemplo? Bueno, pero el tema del combustible primero, ministro. Imagínate, básicamente los americanos, o sea, el motivo por el cual el combustible, el petróleo bajó tanto en el mundo, es que no solamente Carabella Saudita y otros aumentaron su producción, sino que los Estados Unidos desarrollaban un sistema que se llama fracking, que lo que hace es mover la tierra, mover la roca en donde está el petróleo, entonces sale más rápido el petróleo. Y bueno, hay más producción a nivel mundial. Está en 30, la gente dice que va a bajar a 20. Dios te oiga. ¿Cuánto va a costar tan barato en Paraguay? ¿En qué momento va a bajar el combustible? Porque ahora, cuando sube, el argumento que la gente no entiende, ministro, es que cuando sube 10 dólares al barril, acá todo no subió el petróleo. Cuando baja, no acompaña. Felizmente, a este gobierno todavía no le tocó ninguna suba importante del barril, porque hubo un hipito, un hipo chiquito y después volvió a bajar. Yo creo que eso ya no se va a dar, porque hoy la intervención de Petropar es mucho más efectiva. Nosotros tenemos hoy, Petropar hoy le muestra a la ciudadanía a cuánto compra el gasoil, a cuánto compra el flete, que es mucho más barato que antes. ¿Cuánto es su costo administrativo? Que es alto. Petropar tenía 900 funcionarios al iniciar este gobierno y tiene 780. No es una empresa eficiente como quisiéramos, pero son cosas heredadas que no se pueden desligar. Petropar le muestra a la gente en cuánto le vende a los emblemas y con cuánto se queda. Hoy se queda más o menos con 160 guaraníes por litro en diésel común. Ese es su margen hoy. Eso varía si el dólar, si su... Entonces, la ventaja que hoy tenemos, tenemos un espejo de mercado que es Petropar. Entonces, si hay que subir cuando suba, Petropar va a poder ser un colchón y de hecho el gobierno hoy interviene en el precio máximo de la nafta común y del diésel común. Cosas que antes no teníamos. Entonces, yo espero que no tengamos que subir nunca. ¿Dónde está la ciudadanía, digo el consumidor, Gustavo, ¿dónde está desprotegido? ¿En cuál de los combustibles y por qué motivo está desprotegido? Yo creo que si vos tenés un partido donde el que tenía que regular no regulaba y todos luego podían llevar con las manos en la cancha de fútbol y se genera un ambiente donde se podían hacer muchas cosas. La ciudadanía está desprotegida porque... y no hay que culparle a los emblemas. Los emblemas crecieron y se volvieron fuertes en un mercado de pocos. La definición de oligopolio, que no es un pecado oligopolio. Hay en España, en el sector de combustible, hay en Francia, en el sector de telecomunicación. El tema es la ausencia de regulación. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Dijo, ¿cuál es el combustible que más le golpea al bolsillo y a la economía si sube o baja? El diésel común y la nafta común. El diésel común lo usa el 60% de los que usan diésel y la nafta común lo usa el 35% de los que usan nafta. En total, más o menos 48% de la economía usa o diésel común o nafta común. Y en esos... Y en la parte más baja. Claro. Y en esos, el que usa motosierra usa nafta común. El que hace delivery de moto usa nafta común. Y en esos, el gobierno decidió, vamos a intervenir, vamos a fijar unos precios máximos en base a un espejo que va a ser Petropar transparente para la gente que tiene sus costos en la página web. En el resto, sigue siendo libre mercado. Pero libre mercado que tampoco funciona tan bien porque Petropar es hoy el líder en precios para la ciudadanía. El diésel premium vale 5200 en Petropar y 5600 en los otros. La nafta de 90 vale 499 en Petropar y 5200 o 5300 en los otros. Petropar bajó la nafta común, a pesar de que el precio máximo es 4,250, a 3,990. El único que acompañó hasta ahora es Copetrol. Buenísimo. Eso va a obligar también a que los otros... Al resto. Claro, porque acá lo que está claro, Germán, es el consumo de combustible en el Paraguay del 2014 al 2015 subió 12%. O sea que la lógica te dice que si baja el combustible y la actividad sigue, la gente va a consumir más y todos vamos a estar mejor. Hay un potencial de consumo importante. Paraguay consume hoy... El mercado minorista, el valor de venta de todos los combustibles que se consumen en el Paraguay es casi 2 mil millones de dólares. ¿2 mil millones de dólares? Sí, señor. O sea, ahí hay una... 13, 14%, ¿cuánto está el margen de utilidad de los empleados privados? No sé por qué no les podemos preguntar y es un secreto que ellos tienen derecho constitucional de guardárselo. Se va a saber seguramente a través de sus declaraciones de impuestos. No, no. Esa es la bonificación por encima del precio Petropar. De lo que Petropar le vende en diésel, hay un 13% por arriba. O sea, ellos cargan 30%, 13%. 13%. Bueno, pues tienen costo, tampoco. No, 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 por eso. Es el bruto. Y de eso otra vez, el distribuidor se queda con el 37,5% y la estación de servicio se queda con el 62,5%. Pero los que son distribuidores y dueños de estaciones de servicio, que ya hay... ¿Cuándo el 13? Se quedan con el 13. Bueno, entonces es eso. 250, 280 millones de dólares es la utilidad. Pero digo, ¿qué más puede hacer el ministerio a través de Petropar? Ministro, para que lo mismo que ocurre, como vos decías, en la nafta barata y en el gasoil barato, pueda ocurrir con otros niveles también de combustible. El ministerio tiene un rol de política, de formulación de políticas, de fomento y de regulador. La entidad táctica es Petropar. ¿Qué puede hacer Petropar con estas reglas? Crecer en estaciones de servicio. ¿Por qué la estación de servicio de Villaliza tiene cola de dos cuadras para cargar? Porque está percibido que es buena calidad y tiene mejor precio del mercado. A Petropar... ¿Dos cuadras? Sí, andate un sábado a las 10, 11 de la mañana a ver. Es una estación de servicio que vende un millón de litros por mes, la estación de Villaliza de Petropar. Y eso es mucho, es poco. Y es bastante, es mucho, es mucho. Son 12 millones de litros al año para 2 mil millones de litros que se venden. Y hay 2 mil estaciones de servicio. Entonces, yo creo que ahí... ¿Por qué Petropar? Imagínate, ministro, guardando las superdistancias. PDVSA tiene 6 a 7 mil estaciones de servicio. Mala comparación. ¿Por qué? No, no, yo sé, yo sé que... Comparemos con alguna agrocego, con una compañía seria del mundo. Digo, gente que maneja YPF, una empresa estatal del Estado que también hace explotaciones. YPF, Petrobras y PDVSA a lo mejor no son tan buenas. Pero tienen estaciones de servicio minoristas. Sí tienen. A eso me refiero. Porque Petropar, no sé si inducido, a propósito o por desidia, entregó 14 estaciones de servicio a este gobierno. Este gobierno hoy tiene 32 y va a tener 100 para el 2018. Cuando Petropar tenga 100 estaciones de servicio y tenga estaciones de servicio en lugares clave como San Lorenzo, Ciudad del Este, Ningaguazú, Santa Rita, Encarnación, Luque, yo te puedo garantizar que esos beneficios van a pasar más a la ciudadanía y eso va a hacer que el resto también tenga que bajar. Pero en ausencia de competencia, el mercado no se mueve como nosotros quisiéramos. ¿Y ustedes están haciendo eso? ¿Están los planes de Petropar? Petropar tiene una meta. Petropar hoy tiene 32 estaciones de servicio. Había 14. 32. 50 es la meta para fin de este año y 100 para agosto del 2018. Esa es la meta que fijó el presidente Cártez. ¿Y eso harían lo mismo que hacen con las otras cosas? Yo creo que va a depender mucho de las ubicaciones, porque Petropar tiene estaciones y estaciones. Me dicen que la estación de servicio que está frente a la Expo, en la Trachaco, es también casi tan buena como la de Villaliza. En este tema, vos sabés, Germán, es ubicación. Ubicación de servicio es ubicación, flujo, en qué momento la gente entra o sale del trabajo, si el día de carga es los sábados. Hay toda una técnica y una ciencia ahí. Evidentemente, los grandes líderes de mercado son BR, Petrobras, Puma, Axio, Copetrol. Ellos son los cinco grandes y han ganado mucha ventaja. A Petropar, ya te digo, no sé si por desidia, propósito o inacción, se le ha dejado relegado y se le convirtió en el patito feo. ¿Y qué tal era Petropar en esas 32 que tiene ahora? Petropar, el año pasado, por primera vez después de mucho tiempo, ganó plata en lo operativo. No en el balance porque hay una diferencia a cambio terrible. El dólar se fue a 25, nadie va a ganar plata contablemente probablemente el año, cuando se haga el balance, el 2015. Pero Petropar hoy está con caja, está sana, no aumentó ni un centavo su deuda heredada. Este gobierno heredó 278 y chauchitas millones de dólares la deuda de PDVSA. No es ningún secreto que estamos tratando de pagarla con un descuento importante. Si no tiene mucho más sentido llegar al 2023, que es el vencimiento de la deuda, y pagar los intereses todos los años. Yo creo que vamos a entregar unas empresas públicas diferentes, por lo menos INC y Petropar, que más o menos conozco porque están dentro de la línea de comunicación entre esas empresas con el Ejecutivo. Yo siento que INC va a ser un cambio importante en la economía de Paraguay. Vamos a tener cemento 15 o 20% más barato de lo que tenemos hoy. Va a ser una compañía que va a generar 600 mil toneladas, año de altísima calidad, con ganancia. Unos elefantes blancos. Yo entiendo que no es culpa de este gobierno, pero cuando hace poco vimos que Paraguay tuvo que importar cemento, yo me imagino un anuncio de un diario en Riyadh, en Arabia Saudita, diciendo Arabia Saudita importa combustible. Es muy chocante. Es muy chocante. Cuando era chico mi abuela me decía que hay que portarse bien porque cuando uno moría Dios le tomaba examen y le decía ¿qué hiciste con todo lo que te di? Tenemos la mayor reserva creo que de Latinoamérica. A mí me dicen los entendidos que la reserva que tiene la INC da para mil años al ritmo hoy de explotación anual. Esa es una riqueza increíble que es de todos los paraguayos. Por eso que tiene sentido gestionarla bien. Hablábamos antes, no hay más izquierda y derecha. Hay países bien administrados y mal administrados. Nosotros tenemos que propender a un Paraguay que trabaje, no que busque conflicto. A un Paraguay donde el que suda salga adelante, no ricos contra pobres. Entonces este gobierno está haciendo un esfuerzo importante en dejar un modelo que si da éxito tenemos que continuar 20 años más. Yo siempre digo, Paraguay no era Suiza en el 2013, no va a ser Singapur en el 2018. Nosotros tenemos la obligación de entregar a un Paraguay mejor, ordenado y con un rumbo. Y a lo mejor dentro de 20 años vamos a llegar a los niveles de Corea del Sur, de Suiza o de Suecia. Sí, Singapur tiene un millón de habitantes menos que Paraguay, pero invierte el 20% del Producto Interno Bruto en la educación. Probablemente por ese motivo están donde están. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Tigo te trae los combos increíbles para que puedas hablar, navegar y mensajear mucho más. Activa tu combo ingresando a Tigo Shop App o envía la palabra combo al 456 en Tigo, en Centro Sosbos. Bueno, ministro, digo, con esta alianza público-privada estamos llegando a casi dos años y medio de aprobación de esa ley. Yo entiendo que ustedes atribuyen a que en varios países también se dio mucho tiempo, pero mirando de afuera hay básicamente dos o tres elementos o lugares donde las empresas internacionales quieren llegar. Hay interés. Estamos hablando del aeropuerto, en el Sánchez de la Ruta 2 y 7 y la hidrovía. Prácticamente no hay otro, por lo menos que yo sepa, donde haya interés es la alianza público-privada. ¿Qué dice la gente cuando te habla, ministro? Cuando te llama o vos te reuniste, porque viajaste muchas veces a reunirte con gente interesada en APP, ¿qué te dice? ¿Por qué no vienen como en otros países vinieron? A ver, yo creo que nosotros hicimos una ley extremadamente estricta, que está bien, porque es algo nuevo. Los legisladores le tuvieron mucho celo a no dejar muchas cosas libres de interpretación o de reglamentación. A partir de ahí de una ley cuasi-reglamentarista se hizo una reglamentación que haya mucha transparencia y que haya tiempos y plazos para las factibilidades y demás. Yo, sin embargo, creo que tener 11 interesados en Ruta 2 y 7, 6 operadores de aeropuertos internacionales, en Paraguay no somos hermanos, somos Colombia con 50 millones de habitantes, no somos México con 100 millones de habitantes, es un aeropuerto que mueve 1.200.000 y puede llegar a mover 2 millones de pasajeros. Yo sí creo que hicimos bien en elegir proyectos donde la gente va a venir a invertir para poder dar credibilidad y confianza y vamos a ver, yo creo que vamos a ver a fin de este año 2016, obras importantes en las 2 y 7 ya en ejecución y vamos a ver obras iniciadas en una nueva terminal del aeropuerto. La hidrovía va a tardar un poco más porque se está haciendo un estudio. En la hidrovía hay un tema ambiental que no se puede desconocer, es un tema de piedras y cosas. Hoy en el mundo el que se sale de la línea ambiental no va a tener financiamiento ni para tirar un papelito. Entonces ahí se tiene que ser mucho más cuidadoso, sin embargo el MOPC, y no es mi ruro, tendrías que invitarle a Ramón que está haciendo un gran trabajo, a pesar de las críticas que recibe todos los días como todos nosotros, nosotros estamos dragando el río, sí, es un año decreciente, pero en el 2013 no se nos trancó el río, en el 2014 tampoco. ¿Se está intentando hacer el tramo soberano ahora? ¿Está licitado? O sea, nosotros entre el APA y el Pilcomayo vamos a ejercer la soberanía de nuestros ríos, vamos a navegar mejor hasta Concepción. Yo creo que nosotros estamos jugando muy fuerte en el desarrollo del norte y del sur de Paraguay, que son zonas históricamente olvidadas, Pilar y Concepción, con el potencial que tienen. Nunca le pusimos el empeño que le estamos poniendo ahora. Yo mismo estoy mañana en Concepción con una empresa alemana que quiere desarrollar el eje de Concepción como centro logístico ya para Mato Grosso, Sur, Bolivia. ¿Cómo explícanme de eso? A ver, la empresa número uno de logística de Alemania se llama Imperial Shipping. Ellos tienen unos convoyes hoy y hacen carga para Váledo Río 12. El negocio minero está mal. El negocio más grande lo sí. Sí, pero está mal hoy, los precios están en el suelo. Esta empresa, yo los visité ahora en octubre en Duisburg, en la central de ellos, me comunicaron que van a volver a duplicar su inversión en Paraguay y que quieren hacer de Concepción el centro logístico del norte de esa hidrovía. Y ahí tenemos carga de Mato Grosso, Sur, que antes no teníamos, que va a pasar por Concepción. Por eso tanto empeño en el asfaltado de Bellavista, Norte Cruz de Bellavista, los dos nuevos puentes en San Lázaro, la reconstrucción de la Ruta 5, la habilitación para que puedan circular camiones de gran porte, trayendo granos y llevando fertilizantes hacia esa zona de Brasil. Porque Brasil tiene como 10 regiones, pero la región que crece a tasas exponenciales es el centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur. Y Mato Grosso y Mato Grosso del Sur son aún más mediterráneas que Paraguay. Más. Y su competitividad... Están más lejos del mar que nosotros. Están a 2.500 kilómetros del mar por carretera. O sea que nosotros tenemos... Y la carretera cuesta 5 o 6 veces más caro por el agua. Mira, nosotros tenemos claro que Paraguay del futuro es alimentos para el mundo de alta calidad, B, plataforma de manufacturas para la región y para Europa, que estamos esperando, y en el fondo centro de la aerovía. La aerovía mueve 30 millones de toneladas, el Mississippi mueve 500 millones de toneladas. Nosotros podemos hacer que la aerovía sea el Mississippi... Bueno, pero ojo, el Mercosur, junto, hace más granos que el centro de Estados Unidos. Estados Unidos ya no es el primer productor de granos. Si vos juntas Brasil, Argentina y Paraguay, nosotros ya producimos mucho más que Illinois, Iowa, Nebraska. No descartemos el potencial que tenemos. Paraguay tiene más de 40 puertos privados. Yo le veo un futuro brillante al tema logístico, carga y demás, porque si Brasil... Brasil no va a renunciar a su rol de protagonismo mundial. Nunca lo hizo, no lo va a hacer. Nosotros vamos a seguir produciendo alimentos para el mundo en esta parte. ¿Qué come el cerdo y el pollo, que son las carnes más vendidas en el mundo? Soja y maíz. Nosotros producimos soja y maíz. En algún momento vamos a negociar accesos a mercados como Mercosur, con China, con los países árabes. La media clase mundial va a pasar de 2.500 millones de habitantes a 5.000 millones de habitantes, 60% basta en Asia. Si nosotros trabajamos, no tenemos que trabajar, nadie nos va a regalar nada. Los próximos 20, 25 años de Paraguay nos puede tocar una bonanza a todos. Tenemos que hacer bien los deberes, tenemos que dejar de pelearnos por nimiedades, no tenemos más que pelearnos entre ricos y pobres y modelos anacrónicos y trabajar en el modelo del trabajo, del que el que es guapo salga adelante, de que los presidentes no roban y piden propina, de que los gobiernos se vuelquen más a la gente. Yo veo hoy que nuestra ciudadanía, de a pie, ha madurado mucho más que nuestra clase política. Eso quedó un poco patatizado en las elecciones pasadas. Ahora, ¿y el conocimiento en todo ese esquema de desarrollo, ministro? Porque mil jóvenes brillantes paraguayos metidos en un campo, internados en un campo, en la escaballería, van a producir más riqueza que todo lo que me citaste. Me haces acordar de, ¿te acuerdas a Mafalda que le llamó cuando era más chico? Sí. Y Mafalda le va a un día y le dice a, no sé, a Felipe o a Susanita, ¿por qué si tanto problema hay con los presidentes, por qué la universidad no crea la carrera de presidente? Y Mafalda dice, ¿y quiénes van a ser los profesores? Lo que se está iniciando con las becas, Carlos Antonio López, después de 150 y algo de años, es generar los profesores del futuro para hacer eso que vos decís. Porque hoy, yo te digo porque hicimos este estudio, Paraguay necesita mil ingenieros al año para poder llegar a ser como Singapur o Corea dentro de 20. La Universidad Nacional de Asunción, total, las facultades producen 300. No tenemos ni profesores, hermano. O sea, nosotros estamos tan atrasados en un montón de cosas que tenemos que hacer saltos cuánticos. Por eso que esto de enviar los mejores jóvenes de Paraguay a las primeras 350 universidades del mundo, y que dentro de dos años vengan con su posgrado, se tengan que obligatoriamente insertar en la sociedad paraguaya, es el salto para la reforma de arriba para abajo. Y hoy estamos metiendo el K3 y el K4, que nadie habla, pero este año son 600 escuelas que van a tener Kinder 3 y Kinder 4 públicas, que van a apretar... ¿Qué son K3 y K4? Kinder, o sea, jardín de infantes de 3 años y jardín de infantes de 4 años. Eso no había antes de este gobierno. Entonces, hoy la reforma, sin llamar la reforma, viene de arriba para abajo con jóvenes que... Carlos Antonio López. Y viene de abajo para arriba con una escolaridad que comienza a los 3 años. Entonces, estamos ganando 2 más. Yo me acuerdo en la universidad tenía una compañera de Singapur. Y nosotros, yo estaba el último año de facultad en Estados Unidos y nos hacía 6-0, 6-0 en álgebra, trigonometría, y tenía 16 años. Pero nosotros tenemos que ampliar la base científica y para eso nos necesita profesores. Entonces, nosotros estamos recién despertando. Nosotros somos un país de mucho potencial y hemos perdido tiempo. ¿Qué dice el presidente, ministro? ¿Qué dice el presidente sobre el tema del conocimiento? Porque viste que acá el presidente está muy obsesionado en algo que hace mucha falta. Más aeropuertos para que los aviones puedan partir y los aviones puedan llegar. Más autopistas a Ciudad del Este. Creo que hay un proyecto también ya para la Ruta 1 y todo. Pero lo más importante que es el conocimiento, que es lo único que hace es crecer exponencialmente. Con la infraestructura vamos a crecer a este ritmo. Con la educación podemos crecer así. ¿Qué dice el presidente sobre el tema educativo? El presidente no dice, el presidente hace. La beca Carlos Antonio López la hace Cártez, no la hace el presidente de hace 5 años o 10. ¿Por qué pasamos 150 años desde Carlos Antonio López para hacer esto? No había liderazgo. Lo que hablábamos antes, el liderazgo se ejerce, no se habla. Se hace nomás. Yo creo que este paso va a haber marcado antes y un después de Paraguay. Cualquier joven paraguayo de cualquier condición social que ingrese a una de las 350 universidades más importantes del mundo tiene su carrera pagada por el gobierno, por el Estado. Eso es inédito. Inédito. Bueno, a ver, si vamos a querer dar paso de siete leguas, a lo mejor vamos a trancarnos. Tenemos que ir, ir, ir. Y que cuando el 2018 este gobierno entregue, esa es la meta nuestra, un país mejor, con indicadores, eso ya sea inatajable. Que el modelo ya no se discuta, que el que es guapo salga adelante, que el que trabaja salga adelante y que la base científica ya esté respaldada por eso. Cuando el gobierno entregue esos chicos que se fueron el año pasado, ya van a volver. Ya van a ser profesores en las universidades. Ya se van a integrar a la sociedad paraguaya. Hay que darle espacio a esa gente, hay que creer en la juventud, hay que apostar a la juventud. Y yo creo que está muy claro qué es lo que Paraguay puede ser cuando seamos grandes. Productores de alimentos para el mundo, base de manufactura, nosotros tenemos un combo imbatible entre régimen laboral, que no es costo laboral, régimen laboral, energía, impuestos y potencial de crecimiento. Y luego, generar ese eje logístico. Nosotros estamos sentados sobre un futuro brillante, pero nadie nos va a regalar nada. Tenemos que trabajar muy duro. Los países que salieron adelante, vos sabés, es 12 horas al día, cero conflicto de sindicato y demás. Trabajar, trabajar, trabajar. Tenemos el potencial, depende de nosotros lograrlo. Ahora, yo te repito, mientras insisto, la parte de la educación es importante porque eso nos lleva a una generación. O sea, las generaciones nuevas se supone que tienen que sobrepasar a las anteriores, a sus padres. Entonces, eso solamente se logra con la educación. La ruta es necesaria, pero el conocimiento solamente está en el ser, en el interior. Porque vos y yo pensamos lo mismo, el presidente también. Lo que pasa es que los cambios en educación se van a notar recién en la próxima generación. Vos y yo sabemos eso. ¿Me vas a acordar del libro de Colin Powell, que estuvo en la oficina de presupuesto de la presidencia de Estados Unidos? Dice, vos, como un elefante, vos tocás la cola y después de tres años recién le mueves la trompa. En educación es así, vos no vas a ver hasta que el chico que hoy tiene tres años no se gradúe de la facultad, que es unos 20 años o 18 años, no vas a ver ese cambio. No, pero por el camino se notan los cambios. Pero yo sí creo que hoy nosotros tenemos una ventaja que no teníamos nosotros. Hoy tenemos tres millones de cuentas de Facebook ahí en Paraguay. El joven paraguayo está en contacto con el mundo. Y yo tengo que leer las señales que me dan los inversores internacionales que vienen a Paraguay y están contentos con la productividad del funcionario paraguayo. ¿Qué significa eso? Quiere decir, te da un ejemplo clarísimo. Itaguá, fábrica de THN, hace cables para autos. ¿Hay una radio nacional? No, ese es otro. Ahí está Sumitomo. Itaguá es, digamos, entrando de la ruta que va a Arehuá. Ahí hay 1.300 jóvenes paraguayos. Es una fábrica idéntica a la que hay en Corea, que es la matriz, y una fábrica idéntica a la que hay en los alrededores de San Pablo. Y me dice el presidente de THN, el obrero paraguayo es 30% más productivo que el brasilero y solamente 2% menos productivo que el coreano, pero en dos años ya le va a alcanzar. Eso quiere decir que por cada hora de trabajo el obrero paraguayo produce 30% más que el obrero brasilero. Quiere decir que la empresa va a ganar más plata en Paraguay y esos empleos se van a quedar en Paraguay. Y eso es lo que tenemos que apostar. Te demuestra que el que trabaja sale adelante. Me dice el intendente de Itaguá, estábamos en una conversación luego de la inauguración, no sabes la felicidad que hay acá. Acá hay 1.300 jóvenes. El más pililito lleva 2 millones a su casa. 2.600 millones de guadaníes se derrama en la economía de Itaguá todos los fines de mes, el supermercado lleno de hamburguesería, chopería. Ese es el paraguayo. El joven paraguayo quiere trabajar. Necesita oportunidad. Nuestro rol es que haya más ambiente de inversión para que la inversión venga. La gente me dice, ¿para qué te va el extranjero? ¿Y a dónde vamos a conseguir la inversión? Con la inversión nacional nunca nos va a alcanzar ningún país que se desarrolló, se desarrolló solo con inversión propia. Entonces tenemos que jugar. Yo estoy feliz. La inversión nacional sigue creciendo porque también si el cocinero no come la comida al restaurante, ese restaurante no le va a ir bien. Los paraguayos siguen invirtiendo en Paraguay. Hay grupos paraguayos muy fuertes que de ser muy básicos se diversificaron a cosas muy sofisticadas y eso es bueno. Es más, hay grupos paraguayos que se convirtieron en multilatinas. Tienen negocios en Uruguay, tienen negocios en Perú, tienen negocios en Estados Unidos incluso. Y hay grupos internacionales que están mirando a Paraguay porque hoy tenemos una situación de pro y contra. Contra el mundo está destrozado. Brasil está muy mal, pero eso hace que un lugar donde vos puedas ir a poner tu capital y pasar este tiempo malo y generar tu base, te permita... Te da la superficie más fácilmente Paraguay. Y hoy Paraguay, yo te digo, no sos comunicador, no sos comunicador. ¿Qué decía Folla de San Pablo, O Globo, Deutsche Welle, Bella, el país de España de Paraguay hace cuatro años? Todo malo, lo que saliera malo. Hoy los reportes son todos positivos, te hablan de que este gobierno está trabajando, te hablan de que las inversiones están creciendo, te hablan de que Paraguay es un país importante para poder posicionarte. Yo te pregunto, ¿te parece que nosotros tenemos fuerza para comprar la opinión de esos medios? No, no vas a comprar editorial del país de España, no vas a comprar editorial de Deutsche Welle de Alemania. Eso es lo que dicen los medios de Paraguay. Yo entiendo que el gobierno siempre es el culpable de todas las penurias de la gente, es aquí en todos lados del pueblo. Nosotros tenemos que saber administrar esa realidad. Entiendo que quien se hizo telemedicina por primera vez en este gobierno está feliz, este gobierno es una maravilla. A quien no le llegó todavía una atención de calidad en salud que se está intentando, te voy a decir, este gobierno no cumplió. Entiendo que si sos uno de esos jóvenes de Itagua, que tiene trabajo, que le puede llevar a su novia con una hamburguesa, tomó una cerveza un sábado, dice, encontré trabajo. El joven que no encontró trabajo te dice, todavía no cumplió conmigo el gobierno. Te cuento dos historias porque creo que vale la pena, tenemos que turbinarnos también positivamente. Ayer me llama el señor Jorge Samanillo, el que está ensamblando el auto paraguayo. Y me dice, tengo un problema de lujo, ¿qué problema tenés? Necesito 180 jóvenes ahora. Le llamo al ministro Sosa. Hicimos una reunión a las 5 de la tarde en el MIC. Hoy había 700 personas candidatos en la fábrica del señor Samanillo que querían trabajar. Paraguayo quiere trabajar. Bola de que somos aragán. Esa es una bola. Y segundo tema, recibo una carta el lunes de Leone. Leone es la número uno autopartista de Alemania. Y me piden una intercesión para poder sacarle pasaporte un poco más rápido a 100 jóvenes paraguayos que se van allá a capacitar a México para venir a ser los monitores de la fábrica que se está expandiendo ahora. Estamos logrando algunas cosas. En el acto le encomendé al jefe de gabinete y le dije, por favor, pedirle al jefe de identificaciones que nos dan una mano con esto. Tiene todo el sentido del mundo. Breve pausa y continuamos. Bueno, ministro, vamos a hablar de política. No es mi fuerte, pero... No es tu fuerte, no, pero como ministro tiene que estar preparado. Estamos en actividad política, sí. Así es, permanente. Todas esas gestiones que me estabas mencionando del presidente de la república son una realidad. Pero también es una realidad que los números de la popularidad del presidente de la república son bajos. ¿A qué se debe eso, Gustavo? Creo que hablábamos antes, ningún gobierno le da gusto a todo el mundo. A. B. El presidente tiene un estilo diferente de hacer política. El presidente entiende que hay que llegar directo a la gente. El presidente no ha otorgado cotos de casas políticos como hubo en gobiernos anteriores a grupos políticos. Tiene un montón de cosas que están en contra de la cultura tradicional del paraguayo. Pero yo creo que en el 2018, cuando se da un balance de gestión y se mire indicadores, ¿hay ómnibus nuevos o no hay ómnibus nuevos? ¿Hay más casas entregadas por Senabitat o no hay? ¿Hay más metros de ruta o no? ¿Hay más jóvenes paraguayos capacitados en el extranjero o no? ¿Hay más jóvenes paraguayos que acceden a K3 y K4? ¿Hay más servicios? ¿Hay más camas en hospitales? ¿Hay más ambulancias? Yo te aseguro que el balance va a ser positivo. Yo no creo que él haya venido acá para un concurso de popularidad. Yo creo que él vino acá con un sentimiento muy fuerte. Yo lo admiro mucho al presidente, un hombre que sabe aceptar las críticas, las bancas. Pero él está convencido en un rumbo y ese rumbo es romper el modelo que hizo que Paraguay esté en los últimos lugares de todo lo que vos me hablaste hoy, de educación, de infraestructura y demás. Tenemos que dar saltos cuánticos y el modelo viejo no anda. Creo que llegó el momento de probar un nuevo modelo y la historia le dará la razón al presidente en el 2018. Ahora, a todos esos hay más, tenemos que también decir, ministro, que hay más deuda. No existe país que no tenga deuda. Panamá es una maravilla, tiene 35% de deuda. Singapur tiene 100% de deuda. Corea del Sur tiene 38% de deuda, por ejemplo, y tiene 18%. El tema no es la deuda, el tema es en qué se usa la deuda. Entonces, mientras nosotros nos endeudemos para educar a nuestros jóvenes, nosotros nos endeudemos para que la gente tenga mejores hospitales y camas en los hospitales, mientras que nos endeudemos para hacer infraestructura pública de verdad, más vivienda para los paraguayos, a mí no me asusta la deuda, porque todos los organismos internacionales te dicen que la deuda es el modelo y la única forma en la que vos podés crecer en economía como la nuestra, que no tienen algo extractivo para hacer un fondo soberano. Pero, ojo, la deuda de Paraguay en plazo es mucho más larga hoy de lo que era cuando se recibió. Ese es un gran manejo de Germán Rojas y de Santi Peña y de todo el equipo que le acompaña a ellos. Es todo relativo, ¿verdad? Vos siempre querés no tener deuda. Y yo digo, si vos te endeudás para irte de vacaciones, si te endeudás para comprarte una casa o para mandar tu hijo a una buena universidad, es una buena deuda. No estoy abogando acá una deuda descontrolada, estoy abogando por una deuda sostenible. Paraguay la tiene, menos del 20% del PIB. Debe ser la deuda pública más baja del PIB en toda América Latina. Sí, pero Paraguay tiene el PIB más laxo también del planeta, perdón, del continente. Sí, pero la deuda se mide contra el PIB. Acordate que si no llueve y brota astosa, nuestro PIB cae 30%. Y sí, pero acuérdate también que cuando rebotamos de esta situación, nuestro PIB creció 13%. Yo creo que tenemos que mirar el potencial. Si nosotros tuviéramos miedo de que no llueva o que no haya astosa, entonces no tenemos que salir a la calle. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo. Trabajar en vacunación, sí, somos. Digo, a reconocer que nuestro PIB no es muy sólido, no es consistente. Prefiero este PIB, nuestro, renovable todos los años, que el de Chile o Perú que se basa en la extracción de minerales y eso sí que... Nosotros producimos alimento, alimento como el sepulturero siempre va a tener clientes, o como el partero, el ginecólogo. Entonces, tenemos que hacer que nuestra producción agrícola tenga riego, tenga predecibilidad. Tenemos que hacer que nuestros animales, que han mejorado muchísimo, sexto exportador mundial de carne, no sé cómo decir chiquititos, hermano. Hay mucho mérito. Cuarto exportador mundial de soja, décimo de arroz. Los paraguayos sabemos trabajarnos. Falta, que te dije, pelearnos un poquito menos. Creo que nuestro liderazgo político tiene que trabajar en consensuar líneas macronacionales. Después se pueden pelear todos por quién va a ser presidente. Lo que no podemos más disputar ya es el modelo. El modelo ante el anacrónico de la lucha de clases. Perimido, fracasado. Ahora, ministro, estuve hace poco, bueno, ya estuve haciendo un programa desde ahí hace dos años, pero te quiero poner un ejemplo de lo que no tenemos y que está acá cerca, en Uruguay. Zona América, no sé si conocemos. ¿Conozco? Bueno. Zona América es un lugar de alta tecnología, donde hay libre impuesto, es una zona murallada, o no sé si tiene muralla o cerco, pero... Tiene un cerco perimetral que... Tiene un cerco perimetral, donde se instalan empresas internacionales de altísimo nivel pro-tecnológico. No ese que gana dos millones nomás. Yo te aseguro que un uruguayito que trabaja en Zona América sale y tiene dos mil dólares en su bolsillo. No dos millones nomás. Doce millones tiene en su bolsillo. ¿Por qué eso no podemos hacer acá? Yo creo que no podemos hacer todavía. Nosotros tenemos que mirar Uruguay. A ver, miremos Uruguay. Uruguay es una educación de años, de muy buena calidad, ¿verdad? Hay que ser sincero. El uruguayo promedio lee, estudia, se capacita. Es un país que no tiene juventud. El gasoil común en Uruguay sale un dólar con 24. Acá sale 72 centavos. Ya que estábamos hablando de... Ya hay 45% de impuestos. Bueno, da igual, Germán. Pero entonces, Zona América es una isla. Punta del Este es una isla. No es Uruguay. Nosotros quisiéramos que todo el Paraguay tenga eso. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros estamos trabajando, impulsando. El gobierno no invierte. Estamos impulsando en una nueva frontera. Yo no descarto que Ciudad del Este, Pedro Juan, Salto, se conviertan en eso. ¿Por qué? Por la proximidad al mercado. No hay que olvidarse que nosotros estamos al lado. Un gigante de 200 millones de habitantes, cuando está bien, consume todo. Yo creo que este movimiento de generar en Ciudad del Este centros de entretenimiento va a traer aparejado esto. ¿Qué es lo que tiene Zona América? Tiene una exención de impuestos. Es una zona franca. El Paraguay per se ya es un país demasiado competitivo. Yo creo que Paraguay va a tener estas cosas cuando el mundo nos descubra luego de haber mantenido el curso por 5 o 10 años. porque que vos corras un día, no sé, una milla en menos de tanto, no te hace un campeón olímpico. Lo que te hace el campeón olímpico es que todos los días puede hacer eso. Y en Paraguay hemos ido izquierda, derecha, izquierda. Necesitamos un rumbo sostenible durante 10 o 15 años. Pero yo sí veo que en Paraguay, por ejemplo, hay empresas internacionales de primer nivel. En autoparte nomás tenemos más empleo que Zona América. Sí es cierto, en Zona América se pagan mejor esos empleos porque son empleos de collar blanco, como dicen los gringos. Pero yo creo que el modelo de Paraguay... Mira la zona franca global de Ciudad del Este. Ahí solamente debe haber 4.000 empleos. Y de a poco se está poblando. Ahora sacamos un nuevo decreto que permite hacer confecciones en zona franca. Antes no se podía. Hoy el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio tienen la misma sintonía de creación de empleo. Pero Paraguay la prioridad, como tenemos 110.000 jóvenes al año que entran al mercado de trabajo, ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Paz social. Paz social es trabajo. Paz social es gente con platita en el bolsillo a fin de mes. Después van a venir estos habitamentos tecnológicos que se van a dar solos. Yo sé de proyectos muy importantes, de algunas ideas de unas ciudades médicas que están gestándose para la frontera. Servicios médicos. Costa Rica le hace servicios médicos a Estados Unidos. ¿Por qué el Este de Paraguay no le puede hacer servicios médicos a todo Brasil? Es un tema más empresarial. Yo no creo ya que Paraguay pase por más beneficios fiscales. Yo creo que Paraguay pasa por la credibilidad en el tiempo. Bueno, a la vuelta de la pausa, Ministro, quiero dejar una pregunta. Fernando Lugo hoy es el actor político más popular del Paraguay, según todas las encuestas que he dedicado. ¿Qué dicen del gobierno de eso? ¿Por qué creen que será eso? ¿Por qué un presidente de funciones que pudo casi duplicar la deuda externa paraguaya aplicando esos fondos a creación de puestos de trabajo y todo lo que sabemos que se siguen generando? ¿Por qué Fernando Lugo, que salió como salió de la presidencia de la República, hoy vuelve a ser el hombre más popular del Paraguay, según las encuestas? Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Mientras más disfrutás de tu verano, más querés compartirlo. Habla, navegá y mensajeá mucho más con los combos increíbles de Tigo. Actívalo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456 en Tigo, el centro sos vos. Bueno, Ministro, ¿por qué? ¿Por qué el senador Fernando Lugo tiene más popularidad? Y al presidente, que si bien, como vos decís, le gustan otras cosas, la política del arte de la seducción, finalmente, ¿por qué él está tan atrás en las encuestas? Y Fernando Lugo está 16 puntos adelante, según las encuestas. No me consta, no vi la encuesta. A, las encuestas en Paraguay han errado muy grandes. B, C, las encuestas son fotos del momento. D, no soy un analista político. Te voy a contestar como un humilde paraguayo que por suerte y porque el presidente creyó que era bueno para el cargo de Estado de Ministro. Cuando vos te vas al Carnaval de Río, te roban tu billetera, le tratan mal a tu novia, comes mal, dormís poco, tú venís feliz. Yo siento que en el gobierno de Lugo se instaló una lucha de clases que generó una especie de anestesia. ¿Puedo invadir tierra? Invadir tierra. Te vamos a ayudar luego. ¿Puedo putear en contra de los ricos? ¿Putear en contra de los ricos? ¿Puedo comprar helicópteros que no vuelan al chico? ¡Uprada! ¿Puedo hacer ruta de la mentira? ¡Hacé! Y puedo empresarialmente hacer. Él estaba embarcado en un proyecto de cambio de la política en el Paraguay que creo que le sedujo a muchos en ese momento en el corto plazo. Yo sí creo que hoy, analizando bien qué es lo que dejó. Dejó división, dejó violación a la ley, amparada desde el gobierno. Recuerdo a Camilo Sárez decir que los ricos tenían que comer mierda para que los pobres coman pan. ¿Vos te acordás seguramente? Era su ministro. Entonces, yo creo que esos temas a lo mejor eran simpatios con gente que tiene poco, con gente desposeída. ¿Qué las hay? Hay 700 mil personas en Paraguay que comen mal, Germán. Y es una herencia que este gobierno y el próximo y los que vienen también van a tener que trabajar. Yo creo que amerita un análisis serio. Yo no soy sociólogo, pero yo sí creo que este es un Paraguay infinitamente más serio, más institucional. Y vamos a ver los resultados en el 2018. De hecho, Cartes está en la mitad de la carrera y todavía no se han empezado a ver las cosas que se están despuntando. Así que es todo lo que te puedo decir por ahora porque es todo lo que sé. Y hablando de mitad de carrera, justamente en los Estados Unidos, el lugar donde estudiaste, Gustavo, hay lo que se da a llamar, a los dos años de haber sido elegido el presidente, ya hay una elección de una parte del Senado, una parte de diputados, y así sucesivamente en todos los estados. Y le fue mal al presidente en su primera elección, o sea, su elección en mediado de mandato. Y esas son las percepciones que a ustedes los periodistas les toca hacer, ¿verdad? Yo no sé si fue al presidente o no, pero lo que sí hubo es un proceso donde el Partido Colorado tuvo un millón cien mil votos, igual en las municipales. Perdimos municipios importantes, hay que reconocerlo, Asunción es importante, Encarnación dolió, Lambaré, pero son señales que te permiten llegar con más sintonía a la ciudadanía y te permiten también ver que los liderazgos que vos creías que en algunos casos eran inexpugnables, imbatibles, en ciertos feos había sido que no son. Y el Partido Colorado es un partido muy dinámico, un partido que se va a renovar a sí mismo, ha sido oposición y gobierno a la vez, siempre. Va a ser un partido que va a generar, para mi gusto, la renovación filosófica de la política paraguaya. Yo creo que vamos a ver liderazgos muy, a ver, te diría, innovadores para el 2018, va a llevar a que los otros partidos también tengan que hacer eso. El Partido Colorado siempre fue líder en ese tipo de cosas. Y yo creo que en el 2018 se va a generar una confrontación entre los modelos de antes de la vieja política, del caudillismo, del Estado, rehén de unos cuantos políticos, versus una nueva fuerza que con la fuerza de la ciudadanía va a importar poco el partido si el líder es el indicado y si el mensaje es el indicado. Bueno, vos sos más como uno de esos candidatos posibles a ser electo por el presidente Carter. Él, de hecho, bueno, yo tengo información, te lo dije antes de empezar el programa, ministro Pablo lo dijo al aire, tengo información de que en círculos de corrillos, de amigos, ahí donde ya, después de la cena, uno toma unas copas y empieza a hablar, ¿se menciona tu nombre permanentemente? Creo que es la vez número 30 por ahí que me preguntan esto y yo tengo que creer la película de lo que yo soy. Hoy yo soy una persona que se comprometió con el país, con el presidente, con mi partido y con mi familia. No tengo tiempo para pensar en otra cosa. Si pensara en otra cosa sería un pésimo ministro, a lo mejor me estoy haciendo un poquito bien. Quiero ser un buen ministro de industria de comercio, quiero ser el mejor ministro de industria de comercio de los últimos tiempos. No pensé en esto, Germán, y si empiezo a pensar en esto voy a cometer un grave error. Entonces no te puedo dónde estar. En el 14 te había dicho de que según la encuesta que hicimos era el mejor ministro perfilado. El año pasado volvimos a ser, no te pregunté porque no te invité el año pasado, ministro, pero también volviste a salir. ¿Cómo tomas eso? Y uno, si te digo que las encuestas a veces hay que mirarlas no tan fríamente para otros. Eso fueron sondeos, no fueron sondeos en las calles. Tampoco me puedo creer yo una película tan contundentemente. Yo hago un gran esfuerzo, tengo un gran equipo, creo que tenemos un presidente que a mí por lo menos me motiva a trabajar por él. Que yo salga afuera y la gente me diga en Paraguay cambiaron las cosas, el presidente nos roba, no tiene parientes que van a la aduana a buscar malestín, no tiene ministros que te generen problemas para venderte la solución. Eso ha cambiado la percepción de Paraguay. Yo me siento muy motivado. Claro que da gusto, Germán, cuando te dicen que estás haciendo bien, vos, yo, todos somos seres humanos, nos encanta, pero no podemos creer esa película. Si estamos haciendo bien, gracias a la gente que piensa eso, mañana quiero hacer mejor. Entonces, lo que nos podemos también hacer es tomar solo los elogios, tenemos que saber discernir las críticas. Hay críticas que de la oposición tienen que venir o si no, no va a ser oposición. Y hay que saber discernir si esa crítica va al caracú o no de si puedes mejorar. Somos seres humanos, nos encomendamos a Dios, queremos hacer bien las cosas. Yo no sé lo que Dios tiene reservado para mí en el 2018. Yo sí quiero ser un tipo que se vaya a chupar cerveza con los perros y ese tipo hizo lo que pudo, trabajó bien, no llevó plata a su bolsillo. Si eso no más, y a mi familia le dicen qué suerte que recuperaste a tu marido, yo ya voy a ser feliz. Gracias, ministro. Muchas gracias. No, no vamos. Gracias, ministro. Dale, un gusto. Así lo hemos compartido con el ministro de Industria y Comercio que, vuelve a decir, lo conozco desde el año 1978, hacia lejano 38 años, mucho tiempo, mucho tiempo que te conozco. Cabeza te me pasa, yo ya no sé cuánto es de 1978 menos hoy. Si yo quiero, lo que permita nos lo hemos encontrado entre ocho días. La clave fue presentado por Tigo, el centro Sosbos.